¿Qué tal amigos? Ya pasaron las fiestas decembrinas, ya pasó navidad, ya pasó el ambiente de convivir con la familia, los regalos. ¿Qué sigue ahora? Bien, pues ¿qué sigue? Si no iniciar el año con el pie derecho, haciéndote propósitos firmes para cumplir en este nuevo 2018. El día de hoy salí a preguntar a nuestros compañeros de la Universidad Autónoma de Guadalajara cuáles son esos propósitos que ellos piensan cumplir. Yo soy Héctor Zaragoza, acompáñame en esta sección de Voces. ¿Qué tal? Por favor cuéntanos tu nombre y qué carrera estudias. Soy Jennifer Maciel y estoy en la carrera de Comunicación. Mucho gusto Jennifer y cuéntanos, ¿cuáles son tus propósitos para este año nuevo? Bueno, creo que uno de mis propósitos sería sacar mejores notas, progresar en la carrera, encontrar un buen lugar de prácticas. ¿Un novio? No, nada. Ok, bueno ya, está bien, te congelamos con esa, está bien. Pero bueno, sí, sacar buenas notas y mejorar en las cuestiones académicas está muy padre. Pues muchas gracias Jenny. ¿Qué tal chicos? Por favor cuéntenos su nombre y qué carrera estudia. Alan Coz y estudio Derecho. Mucho gusto Alan. Daniela Zamorano, Relaciones Internacionales. ¿Qué tal? Cristófer Romero, Administración. Muy bien, y bueno chicos, platíquenos, ¿cuáles son sus propósitos para año nuevo? Pues quiero comenzar con mi empresa, empezar a mover todos esos asuntos. Quiero acercarme más a Dios, dejar vicios y ser mejor persona cada día más. Más pues cada... sí, eso. Bueno, esos sí son unos propósitos muy firmes, muy bien. ¿Los suyos? Pues cuidarme más a mí misma y a mis amistades y pues tener hábitos más saludables y también pues echarle más ganas a la escuela. Lo más importante, la escuela. ¿Amigo? Ser una mejor persona y acercarme más a mi familia y a mis amigos y así. Ok chicos, muchas gracias. ¿Qué tal? Por favor cuéntanos, ¿cuál es tu nombre y qué carrera estudias? Mi nombre es Danitza Méndez y estudio Comunicación. Danitza, mucho gusto. Y por favor pláticanos, ¿cuáles son tus propósitos para este año nuevo? Mis propósitos de año nuevo son no faltar al gimnasio, tener buenas calificaciones, exentar todas las materias. Obviamente, la salud y la educación primero. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Hola, bueno, soy Ana Paula Gutiérrez Wong y estudio en la carrera de Derecho. Mucho gusto Ana Paula. Y cuéntanos, ¿cuáles son tus propósitos para este año nuevo? ¿Qué quieres cumplir? Bueno, el principal es mantener mi beca para ayudar a la familia y este... Aunque suene un poquito superficial, yo creo que continuar con el gim, ir al gim, 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 gim para la salud. Ah no, claro, hay que cumplir ese en específico porque son los que más cuestan trabajo, porque la beca como quiera pues le echamos ganas. Muchas ganas, muchas ganas. Pero el gim ese es como que el que sí pesa, pero me gusta, tienes toda la actitud y yo sé que lo vas a cumplir. Sí, gracias. Muchas gracias. A ti. ¿Qué tal chicas? Por favor platícanos su nombre y qué carrera estudian. Mi nombre es Alondra y estudio Químico, Farmacéutico, Biólogo. Mucho gusto Alondra. Claudia y estudio Químico, Farmacéutico, Biólogo. Hola. Hola, yo soy Belén y también soy QFB. Muy bien chicas, y cuéntanos, ¿cuáles son sus propósitos de año nuevo? Uno de mis propósitos sería ser mejor persona. Ser mejor persona, claro, la amabilidad ante todo. Muy bien, ¿y los tíos? Pues dedicarle más tiempo al estudio. Y mantener el promedio. Muy bien, perfecto. ¿Los tíos? Y pues uno de ellos sería como que hacer, o unir más a mi familia, yo creo. Unir a la familia. Y también, ¿y qué? Ninguna quiere el novio, ninguna. O sea, propósitos de verdad. No, ok, muchas gracias chicas. Hola, me llamo Veronica Velázquez y estudio Ciencias de la Comunicación. Mucho gusto, Vero. Y cuéntanos, ¿qué propósitos tienes para este año nuevo? Pues la verdad, los mismos de siempre, pero nunca los cumplo. Que sería, pues, ir al gimnasio, dejar de comer mucho, mejorar calificaciones y pasar más tiempo con mi familia. Está perfecto, pero no, este año cúmplelos. Si dices que nunca los cumplimos, pues hoy, ¿por qué no? Hacer otro intento, pero estar más cerca de cumplir. Trátale, trátale. Bueno, pues muchas gracias, Vero. Muy bien, como pudimos darnos cuenta, los propósitos de todos nuestros compañeros varían entre ir al gimnasio, sacar buenas calificaciones, pero principalmente pasar más tiempo con la familia. Así que bien, yo los invito a que cumplan sus propósitos y más que nada a preguntarles cuáles son los suyos. Muy bien, yo soy Héctor Zaragoza, nos vemos en la próxima.